Bill Haney, padre de Devin Haney, ataca a Jerbonta Davis y lo humilla. Y es que el padre de Devin Haney dejó muy en claro que Jerbonta simplemente es un hablador porque no quiere pelear con Devin Haney, que es su entrenador. Calvin Ford simplemente solo habla y no toma iniciativa. Además, el padre de Devin Haney aseguró que Jerbonta se hace llamar la cara del boxeo y no ha peleado con nadie. Pues el padre de Devin Haney aseguró que realmente Jerbonta nunca ha peleado con nadie top de la división. Además, aseguró que todos los fanáticos de Jerbonta son unos tontos al dejar que Jerbonta les orine la cara con peleas mediocres. Aseguró el padre de Devin Haney que lo único que están haciendo es matar al boxeo. Además, aseguró el padre de Devin Haney que las verdaderas peleas las está dando Devin Haney. A comparación de Jerbonta que no ha tenido grandes rivales. Además, el padre de Devin Haney aseguró que ya la era de Floyd Mayweather quedó ya en el pasado y que hoy por hoy estamos en la era de Devin Haney. Comentó el padre de Devin Haney que Floyd Mayweather nunca hizo lo que hoy por hoy está haciendo Devin Haney a sus 25 años de edad. ¿Qué más quieres que te diga? Él debería ser de los mejores Libra por Libra. Ustedes hablan de Terrascarafor porque venció a Errol Spence. Y luego dices que Errol Spence estaba muy agotado en esa pelea. Además, el padre de Devin Haney aseguró que aún falta mucho por crecer en Devin Haney. Pues no está aún en su mejor momento y ya está peleando contra los mejores y ha demostrado muy buenas habilidades botsísticas. Pero el padre de Devin Haney aseguró que aún falta mucho para que Devin esté en su prime. Por lo cual aún tiene mucho que mejorar e irá mejorando.